El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, prometió este viernes que su equipo jugará el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia con el cuchillo entre los dientes y dijo que sueña con una albiceste con mucha pasión y mucho fútbol. Estamos confiados en la capacidad que tenemos y mañana Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permita afrontar el partido con mucha decisión. Va a ser una selección decidida, con mucho corazón, para afrontar esta posibilidad, aseguró en el estadio Cazan Arena, en la víspera del duelo de octavos ante los Bleus, tengo mucha confianza en la capacidad de mis jugadores para controlar la capacidad de los tiempos y de los espacios. Y si lo hacemos, haremos complicado el planteamiento de Francia. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con mucha convicción, prometió. El técnico, que no quiso dar pistas sobre el once con el que saldrá mañana su equipo, advirtió sobre el potencial de Francia y sobre la velocidad de las transiciones del equipo de Didier Deschamps. La gran fortaleza de este equipo es la velocidad de las transiciones, es muy sólido en defensa, donde recupera y sale muy rápido. Allí se ve todo el tiempo de trabajo de su entrenador. A partir de ahí tiene muchos goles de tres o cuatro toques con llegadas de cuatro o cinco jugadores. Más allá de sus individualidades tiene un juego colectivo que viene de muy largo con su técnico, manifestó Sampaoli. Lo que veo en Leo y en este grupo de jugadores es que el sentimiento por la camiseta es tan fuerte, más allá de la presión, que la hace muy peligrosa para cualquiera Jorge Sampaoli seleccionador de Argentina. El de Santa Fe hizo hincapié en la importancia de que Argentina lleve las riendas del partido y controle el juego y dijo que sueña con una selección con mucho fútbol y mucha pasión. Necesito que las riendas del partido las llevemos nosotros. Allí tenemos que encontrar jugadores en la cancha que nos permitan controlar el juego. La sociedad Griezmann y Irú hace que sea un equipo peligroso, sueño con ver una Argentina con mucha pasión y con mucho fútbol. Si no controlamos el juego en sí, que es lo más importante, va a acabar siendo un partido físico y eso no nos va a convenir. Alerto, tenemos que apostar continuó por un equipo que se instale en campo rival desde el juego y que domina los rivales con la pelota. Además, Sampaoli volvió a elogiar a Lionel Messi, un farol para la selección argentina, y afirmó que a veces es complicado estar a la altura de un jugador diferente como Leo. Messi tiene mucha claridad para ver el fútbol y nos acerca a realidades que nos permiten ver algunas cosas que solo un genio puede ver, explicó. Muchas veces es difícil estar a la altura de un jugador diferente como Leo, que es un farol, un indicativo para todos, apuntó Messi. Hay que saber jugar para todas sus capacidades y estar a su altura. Hay que saber jugar para todas sus capacidades y estar a su altura. Hay jugadores que lo entienden bien por afinidad y por el paso del tiempo y otros a los que le llevará más tiempo, declaró el técnico, que dijo que tiene un plan para potenciar al astro mañana. Argentina, más allá de que Francia tenga un plan para neutralizar a Leo, nosotros tenemos otro para potenciarlo. Argentina tiene al mejor jugador del mundo, pero también otros para complicar a Francia en otros matices, prosiguió. Lo que veo en Leo y en este grupo de jugadores es que el sentimiento por la camiseta es tan fuerte, más allá de la presión, que la hace muy peligrosa para cualquiera. Argentina verá un equipo extremadamente decidido al que le costará mucho aceptar la derrota. Preguntado sobre el vídeo del último partido ante Nigeria en el que se le ve, supuestamente, preguntando a Messi si debe sacar al campo a Sergio Agüero, el estratega argentino respondió que simplemente le estaba comunicando a La Pulga que iban a tomar un plan ya entrenado. Recuerdo el momento. Todo lo que hablo con mis jugadores es muy hermético y personal. Entrenamos diferentes alternativas en un partido definitorio y solo le comuniqué, a Messi, que íbamos a tomar un plan ya entrenado, con más jugadores ofensivos y que iba a partir ligeramente al equipo, explicó Sampaoli.